Bueno y estamos ya ansiosas por presentarles a la invitada, estoy muy muy contenta porque la invitada que tenemos ya está clasificada a la siguiente ronda de la Copa Libertadores que se está jugando en Quito. Es una jugadora del Deportivo Cali, que ayer ya amarró su clasificación con un segundo triunfo después de haberle ganado a Corinthians, que fue el actual campeón, el rival a vencer del grupo. Y además es la única chilena jugando la Copa Libertadores en un equipo que no juega el torneo nacional. Así que bueno, después de eso además, 13 años jugando en Colo Colo, ha jugado por la selección chilena, partió a Colombia a seguir su carrera luego de tantos años en Colo Colo. Me imagino que alguna gente ya sabe de quién estoy hablando y para quienes no, los invitamos a conocerla, una gran jugadora chilena, Gisela Pino. Con nosotros. Hola, buenas. ¿Cómo están? Bien, felices de tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Gisela. Bueno, Deportivo Cali clasificado a cuartos de final, lo mismo Boca Juniors y Ferroviaria. Y en un partidazo, Gisela, en primer lugar contra Corinthians, las actuales campeonas, además haciendo historia considerando que derrotaron a un equipo que ha salido tres veces campeón de la Copa Libertadores. Y ayer un partido muy complicado, jugaron con una menos también, una expulsión. Entonces, impresiones de esta Copa Libertadores. Uy, sí, la verdad que primero muy contenta por haber ganado a Corinthians, pero creo que vamos paso a paso y en cada partido tenemos que salir con la mejor disposición y a ganar cada partido. Y como tú dices, ayer un partido muy duro, un equipo ordenado y que también haciendo tiempo, entonces nos sacó de nuestro papel y todo. Y con una menos era difícil, pero gracias a Dios se nos dio el triunfo. Oye, además, bueno, te hemos visto titularísima en ambos encuentros jugando, pero además hay estado ahí, como que contra el Corinthians casi, casi tuviste una. Y ayer la primera del partido, la primera llegada, Clara también fue, terminó siendo palo, si no me equivoco, pero estuviste ahí. ¿Cómo lo has vivido tú desde la cancha y cómo ha sido para ti también como este equipo, después de tantos años en un mismo plantel? Sí, la verdad que estoy ansiosa por meter un gol, de que me salga, pero ya he tenido dos ocasiones, dicen que la tercera la vencía. Sí, la tercera la vencía histórica histórica histórica. Oye, 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 Gise, te lo dices, te lo dices, te lo dices, te lo dices. ¿Voy yo? Ya no, yo quería preguntarte porque además ayer también estuvo en el arbitraje Belén Carvajal, que es la árbitra chilena también, otra representación chilena en el partido. Y una árbitra que además tú que juegas desde 2008, si no me equivoco, en Colo-Colo, la conoces ya muchísimo. También hay como la participación, el reencontrarse con estas personas y el partido de ayer. Sí, sí, o sea, la verdad que qué bueno que estén árbitras chilenas en esta copa. Y si ayer no árbitro Belén, algunas situaciones del partido que tal vez a lo mejor merecían amarillas algunas jugadoras de ellas. Pero bueno, así es el fútbol y así son los árbitros en general, así que tenemos que salir con todo. Sin ayuda del VAR es más difícil también. Ah, exacto, sí, debería existir VAR en esta copa. Sería de gran importancia y ayuda. Sí, considerando que son dos estadios y tres semanas, tener VAR durante toda la copa no sería tan terrible. Ahora, Gise, te quería preguntar por el ítem climático. Bueno, si bien llueve mucho en Colombia, en Ecuador hemos tenido dos partidos suspendidos o interrumpidos, porque no se han suspendido, por el tema de la lluvia. De hecho, se tuvo que cambiar un estadio, el de Independiente del Valle ya no va más. Ahora se va a empezar a jugar en el estadio Casablanca, que es donde juega Liga de Quito, que es mucho más grande también. ¿Qué te ha parecido, cómo se ha llevado, cómo ha encontrado las canchas? Porque en algunos partidos ha sido factor. En algún momento aquí, como en Quito, en el día amanece un poco soleado, después hace un poco de calorcito, después se cierra y empieza a llover, tormenta eléctrica. Y justo a la hora de los partidos, tormenta eléctrica, seguro. Y la altura también, o sea, multifactorial, todo lo que implica estar ahí. Sí, la verdad que yo creo que el primer partido sí lo sentimos como un poquito el ahogo. Allá en Colombia se hace mucho calor, pero creo que acá se siente bastante. Pero a correr los días nos vamos adaptando y mejorando nuestra recuperación, que es importante también para los siguientes partidos. Oye, la sacamos un poquito de la Libertadores, ¿o no? Aprovechando que la tenemos acá. Sí, 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 cómo no. Hay un tema importantísimo que se vio en la Copa América, además, con este reclamo ahí de las jugadoras colombianas levantando la mano, y es el tema de la Liga. ¿Qué te ha parecido la Liga colombiana? ¿Te ha gustado? ¿Cómo ves esto de que si se va a dar o no se va a dar esto de que por fin sea siempre un torneo más largo? Sí, creo que la Liga de Colombia es bastante competitiva, son buenos rivales, y obviamente sería genial de que pudiera ser más larga y que durara durante todo el año, como allá en Chile. Pero creo que es una Liga muy competitiva y si se jugara así, se volvería mucho más y ayudaría bastante al fútbol femenino. Claro, sobre todo, Gise, considerando que Colombia tiene muy buenas jugadoras, bueno, ustedes están sin Linda Caicedo, que está ahí marcando unos golazos en el Mundial Sub-17. ¿Qué te han parecido estas figuras más jóvenes que tiene Colombia tan talentosas y que, no sé, al menos el tema de Linda Caicedo ya la dan supuestamente en el Barcelona, pero bueno, sale información distinta todos los meses sobre el futuro de Linda Caicedo? Sí, sí, o sea, como te dije, creo que todos los femeninos lo han llevado bien, tienen muy buenas jugadoras jóvenes y el proceso que están marcando la diferencia, yo creo que en el fútbol, tú ves y Linda es una jugadora que también va agarrando experiencia y la verdad que acá en la libertad no ha hecho falta. Bueno, es una jugadora que pinta para ser de las grandes jugadoras de los próximos años, es una niña todavía, de hecho, no está en la libertad porque está jugando el Mundial Sub-17, el mismo que estábamos hablando de La Roja hace un rato. Tú como futbolista, por ejemplo, cuando la conociste en los entrenamientos y todo, uno siente que está frente a una potencia mundial, una jugadora diferente, ¿cómo es compartir con ella esos entrenamientos? O sea, yo creo que con su rapidez y todo eso, sí, la verdad, sí, una jugadora diferente que puede hacer la diferencia y yo creo que va a llegar muy lejos porque, como tú dices, tiene 17 años y le queda mucho camino todavía por recorrer. ¿Y allí se pino? ¿Le queda camino por recorrer? Yo estoy, mira, justo vestida así por nuestra rojita, le está dando ánimo ahí en las mañanas. Sí, 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 todavía me queda mucho por recorrer. ¿Y la selección? Me siento de 20. ¿La selección? Bueno, a esperar, a ver si hay algún llamado, pero ahí ya no depende de mí. O sea, yo puedo entrenármelo más bien, pero depende todo lo que te dé. Dice, ¿te has preguntado por qué no me han llamado? Sé que es difícil responderlo en tu posición, que finalmente tiene que ver con el director técnico, con los gustos, pero no te ve jugando de titular en Deportivo Cali, ¿cierto? Haciendo un tremendo campeonato, jugando unos partidos, siendo titular. ¿Te has preguntado como qué falta? ¿Qué necesito? ¿Cómo lidiar con eso? Que al final también es una dicotomía, porque bueno, ya sabemos que José Letellera, aunque haya jugado ahora en un buen momento, definitivamente no las llama. ¿Estás esperando tal vez como otro proceso? ¿O todavía tienes ilusión de ser parte de este que al menos va al repechaje? La verdad que yo creo que sí me lo ha preguntado, porque como tú dices, siento que he jugado un buen torneo y por ejemplo ahora el tema de la Copa Ídola también, pero me siento tranquila. Si él no toma esa decisión, tendrá alguna excusa o otras cosas que quizá otras jugadoras sí lo tienen, pero la verdad que yo me siento tranquila con mi trabajo y si me llega la oportunidad feliz voy a ir, pero como te digo, tampoco me voy a estar rayando la cabeza de por qué no, por qué sí, por qué no, porque si no estaría ya llorando. Bueno, además que también se conocen con el profe, recordemos, Gise Pino es parte del plantel campeón de la Copa Libertadores del año 2012, donde Letellera era el técnico y conoces a José Letellera desde hace varios años ya. Sí, esto lo conozco de Uri, cuando tenía 14 años, casi 15 años. Oye Gise, vamos a pasar a una sección para ya ir terminando la entrevista, no molestarte, imaginamos que además tiene un día a continuar, todavía le falta también jugar su último partido contra Always Ready, que es este día miércoles a las 19.15 horas de la gente que nos está viendo acá en Chile, 17.15 horas para ustedes allá en Quito. Así que vamos a ir con esta sección que se llama Abalón Quitaos, preguntas y respuestas cortitas, y además la primera tiene justo que ver con lo que estamos hablando, y es ¿cómo mejora la roja con Gise Pino en cancha? Esa es una pregunta para mí. ¿Dónde te ves cuando cuelgues los botines? ¿Dónde me veo? Recorriendo el mundo o también siendo entrenadora de fútbol. ¿Te gustaría? ¿Tienes pensado hacer algún curso de entrenadora? Sí, claro, me gusta, me gusta. O tener una propia, mi propia escuela. ¿Liga chilena o liga colombiana? Liga colombiana. Oh, chan. Ya, ¿cómo la vais a comprometer así? No, ya está. Liga chilena, ya está jugando por el Jali. Esta es más difícil, porque esta ya es más sentimental. ¿Arepas o sopa y pillas? Oh, no, sopa y pillas. Bien, Gise. Claro, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Aunque la arepita rellena también tiene su encanto. De queso, sí. Oye, bueno, y para terminar, una canción para dedicar y otra para bailar. Ay, para dedicar. No, la verdad me gusta ver a Tomorat, ambos intérpretes. Y para bailar, yo creo que Zundada. Zundada. Sí, me deja en bailar, es un activo. Pequeño paréntesis, Gise, porque las colombianas son bien musicales. Le meten salsa, bachata. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Te defendí o no? No, o sea, ahí le toca a Tomorat bailar, a Tomorat. Aunque no sepa, te meten ahí a bailar, a un paso, a hacer un paso. ¿Tiene Gise Pasito prohibido? No, ahí sacan ella sus pasos y uno tiene que hacerlo, así que le toca. Y a veces también ponen merenguito y ahí sí bailan. Que la salsa es más difícil. Súper, oye, bueno. Más para las de Cali, a veces que tienen sus pasos, me extraño. La morocha, la morocha. Sí, esa, salsa, salsa, salchón. Como una mezcla entre salsa y reggaetón, para quienes no están enterados ahí, nuestros suplentes que nos están escuchando. Oye, bueno, Gise, muchísimas gracias por el contacto, todo el éxito, no solo en el partido el miércoles, porque ya sabemos que siguen en la Copa, así que para todo lo que queda de Copa Libertadores. Muchas gracias, muchas gracias a usted por la invitación y a darle con todo para estar ahí en esa final de la Copa. ¿Contra quién te gustaría la final de la Copa? Última, me salió. No, la verdad que no hemos estado pensando como en con qué nos tocaría la final, sino que nos toquen con lo más duro ya, así como de primero y mejor. Grace, ¿algo que decir antes de que...? No, nada, felicitar a la Gise, Gise, muchas gracias por el contacto, felicitarte por lo que estáis haciendo en el Deportivo Cali, la Liga Colombiana, tú lo decías, es muy competitiva, eres la única chilena además que está allá representándonos, jugar una Copa Libertadores también es un tremendo logro, bueno, para todas las chilenas, para nosotras de verdad eres un orgullo, a mí me gustaría mucho verte en la selección, siento que tu nivel también en Colombia está llegando a un nivel en el que no te habíamos visto aquí en Chile y eso también demuestra a la futbolista que eres y lo comprometida que también estás con tu presente allá. Así que, felicitarte, todo el aguante y nada, te vamos a estar viendo, te voy a estar siguiendo por aquí en Quito, es una entrevista, así que tenemos que programarla. Bueno, muchas gracias a usted y vamos con todo por esa coma y ojalá que sea lo que tú me estás diciendo de la selección. Bueno, ojalá que sí, abrazo grande. Un abrazo, que estén bien. Saludos. Chao, chao.